Quiero que se acerque Zyker, MTO y FASE. Zyker, MTO, FASE. Zyker, MTO, FASE, MTO, FASE, MTO, FASE, MTO, FASE. Zyker empezamos la banda Trust, Loco. Eh que onda, entró a la ronda, si matando estos giles, va a ser muy fácil, solamente solo piedras en mi camino. Pero no me importa nada, así los termino porque las piedras de este camino las voy a usar como proyectiles. Entonces que onda, si los clavo, les clavo los misiles y salen de Toronto, como cosas de British Bulls. ¿Qué onda? Estoy mandando a Dre como si le mandara un Red Bull ¿No entendés lo mío? Calavera no chilla y lo dejo modo cool Es el rap que escucho, el rap que escurto Lo que me importa a mí sonar como un film de Tim Burton No entendería lo que suelto, son rimas que te matan Como si fueras un vuelto, va la vuelta Mejor que vuelva, la cosa está resuelta Mejor que no vuelva si no te escondas en la arboleda Quiero la mierda, esa que no entenderías en tu vida Mierda que se clava y chao nos vimos pa' la acera Eh guacho, te juro que lo que digas no me preocupa Si no querés que vuelva voy a volver más que nunca Pero no me importa guacho, sos solo un tarado Soy la piedra en tu camino que cae en alcantilados Pero vos no lo tenés claro y vos sos solo un tarado Quebrado por mi voz en altavoz y en los pareados Claro que no sueno mejor, sos humano, no soy Dios Pero igual sos otro esclavo, lo hago así Sin embargo, no hay bargo Pero igual yo os tengo todo claro Y vos sos solo un tarado que puso agarrar el marco Y se dio cuenta que la compi quedó pintado Igual se los voy a decir pero se los digo tranca Pero no me importa tu rima ridícula Me parece que es perfecto que lleves una riñonera Pero yo tengo el mejor escabio para tu peor vesícula Ey, entro solamente acá Solamente voy a improvisar Él dice que cuando vuelve, vuelve como nunca Perfecto, una vez y no volvés nunca más Y letal, solamente en la instrumental Seguramente entra y ahora te golpea ¿No ves como lo hago, nega? Me indigo, te la digo Soy una piedra en tu camino ¿Patealo o te patea? No entendés como la pega Solamente lo voy haciendo con la rima buena Yo soy un bull y si querés te pito de azul Vos sos un bull de la de school Yo mi crew calavera Así yo te lo canto, de canto De tanto rimar vos sos un espanto Vos te volvés para donde te fuiste Y bueno, vos sos un chiste No es pa' tanto Tiempo Eh, la tiramos nosotros Jurado, jurado, la cuenta es 3, 2, 1 Pasan Pasan Pasan, Pasa Psyker Un aplauso para el aplauso